¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya está todo listo, el escenario ideal para el Tigres frente a la América, un partido del que esperamos muchísimo en este mega futbol de tuve. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de Santos Laguna en partido amistoso. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Santos. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partido amistoso tendremos, y en esta ocasión amigos, el equipo de la América se enfrenta al Santos Laguna en el Tour Águila, en este partido amistoso. Cracks, este duelazo se va a disputar el día de hoy, este juevesito, y dará inicio a las 8 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas, como recordaremos, vienen de vencer fácilmente, y golear 4 goles a 2 al equipo de las Chivas, en el Clásico Nacional. Así es amigos, en esta ocasión, gracias a 2 goles del Cabecita Rodríguez, a un gol de Los Suárez, y a otro de Henry Martin, las Águilas lograron conseguir los 3 puntas a domicilio, y se apoderaron del segundo lugar de la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos, Santos Laguna, como recordaremos, viene de ser goleado 4 goles a 1 ante el equipo de León. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo del América y el Santos, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo, única y exclusivamente se podrá ver por la señal de VIX, y por la señal de 2DN, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y en forma de apoyo, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.